Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro nos reporta y el nuevo general soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Termina la primera mitad del pay-per-view de boxeo y digo esto, este es el boxeo que queríamos ver. Finalmente, una pelea que me ha gustado muchísimo, una pelea que tuvo de todo, tuvo técnica, tuvo pegada, tuvo presión, tuvo ciencia, tuvo de todo esta pelea donde Germán Charlo vence por decisión unánime a Serguéi Derevyanchenko. Un Derevyanchenko que como siempre empieza lento y va mejorando, va aumentando la presión. Una pelea que hasta el quinto asalto fue todo Germán Charlo y el día que ustedes quieran aprender usar un jab, el día que quieran llevar a su hijo a aprender boxeo, pónganle esta pelea para que vean cómo Germán Charlo usa el jab, pero no el jab para alejar, sino el jab como lápigo, el jab como muro de contención, porque él sabía que este hombre, Serguéi Derevyanchenko, vive y muere en la presión, vive y muere en llevarte las cuerdas y allí hacerte una amenaza, hacerte el caos y sumar rounds. Y por un momento estuvo cerca de hacerlo Serguéi Derevyanchenko, porque del sexto al octavo round Derevyanchenko presionó y lo hizo bien, lo hizo muy bien y le robó unos cuantos rounds por ahí a Germán Charlo. Pero a partir del octavo o noveno, Germán Charlo toma un paso atrás, vuelve a cobrar sentido de la acción, a tomar el pulso del ring y entonces termina bien la pelea. Una pelea que sin duda alguna cimenta un poco lo que es Germán Charlo. Germán Charlo, más de ganarle a Serguéi Derevyanchenko, se ha ganado el respeto de muchos, porque nunca había enfrentado a alguien con la calidad de este hombre. Un hombre que puso en peligro a Daniel Jacobs, un hombre que muchos vieron ganar, yo incluido a Gennady Golovkin. Y sin duda alguna, este es el reto más grande que había enfrentado en su carrera. El hombre le exigió, el hombre presionó y Germán Charlo supo encontrar siempre el ritmo, supo encontrar la respuesta para esta pelea. En una ocasión, en el cuarto asalto, estuvo a punto de llevarse a Derevyanchenko, pero Derevyanchenko es muy duro. Este ucraniano que viene de esa tremenda generación de Lomachenko, de Usid, de Goxid, es muy duro. Y tiene un gran entrenador en André Rossier. También Charlo tiene un gran entrenador en Ronnie Shields. Así que esta pelea tenía buenas esquinas, buenos guerreros. Y ha sido una pelea que realmente ha valido la pena. Digna de un pay-per-view. No quiero terminar este video sin también hablar de la victoria de John Riel Casimero. Y ustedes dirán, John Riel Casimero, sí. Este filipino que enoqueó sin problema a Duke Mika, que jugó con él, que fue excepcional. Este era el hombre que iba a enfrentar a Naoyi Naue. Pero por culpa del coronavirus, esta pelea no se dio. Pero yo siempre les dije, y Naue es el favorito, pero cuidado con este filipino. John Riel Casimero estuvo entrenando en Miami mucho tiempo. Y yo lo vi de cerca. Estaba con Memo Heredia y vi cómo hacían los sparring y vi lo que entrenaba. Y sé lo duro que tira y lo bueno que es este John Riel Casimero. Hoy le gana a este Duke Mika, que no es mal guerrero. Y lo hace de una forma convincente, con un nocao tremendo. Otra pelea también interesante. La pelea de Brandon Figueroa contra Damián Vásquez. Un mexicano que vino a entregarse por completo, pero que no pudo con el empuje, con la fuerza de Brandon Figueroa. Un Figueroa que cada vez se va acercando a cosas importantes. Él venía de un empate contra el Bonito Cejas y estaba obligado a demostrar que es un campeón. Y hoy lo hizo contra este mexicano que era inferior a él en términos de técnicas, en términos de boxeo, pero que tenía un corazón tremendo, hasta que en el décimo asalto el árbitro se da cuenta que es demasiado el castigo y detiene la acción. Una muy buena primera mitad de este pay-per-view. Vamos a ver quién nos depara la segunda mitad con Jason Rosario y Germain Charlo. Pero quiero dejar esto bien claro. Yo era de lo que estaba un poco dubitativo del término de Germain Charlo, pero hoy me ha demostrado que tiene boxeo, pero también que tiene corazón, porque aguantar los embates de Serguéi Ivancenco, muy pocos lo hacen. Hoy Germain Charlo lució mejor, mucho mejor que Gennady Golovkin. ¿Será que entonces Gennady Golovkin francamente ya entró en la curva completa del declive? Vamos a ver, pero hoy Germain Charlo ha dado un paso tremendo en las 160 libras. ¿A dónde irá esto? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Me encantaría y lo que voy a decir es una cosa que posiblemente no tenga ningún tipo de asidero en la realidad, pero me encantaría ver a Germain Charlo contra Canelo Álvarez. Sería una buena pelea, una de esas peleas que todos queremos ver, pero que posiblemente nunca se den. Así que felicidades a Charlo, felicidades a John Riel Casimero y felicidades a Brandon Figueroa en esta primera mitad de Pay Per View. Más tarde, por la noche, vamos a estar hablando de otras peleas, vamos a estar hablando también de lo que pase en la UFC. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes. Sigue conmigo, porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. ¡Gracias!